Hola, soy Chema Guijarro, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. ¿Os imagináis que nuestro país, en Alerta 4 actualmente, contara con unos servicios de seguridad privados que pagan menos de 800 euros al mes a sus trabajadores y trabajadoras? Pues esto está pasando actualmente en nuestro país. Por eso, cada semana nos despertamos con noticias sobre huelgas en este sector. Tratándose de nuestra seguridad, resulta contradictorio que el Ministerio de Defensa y otras administraciones hayan decidido cerrar contratos con empresas explotadoras como MarSegur, cuyo convenio ha sido declarado contrario a derecho por la propia Audiencia Nacional. Retrasos en los pagos y sueldos inferiores en un 30% al convenio estatal, además de otras irregularidades, eran y son la norma. Por eso, en septiembre, presentamos una iniciativa para instar al Ministerio de Defensa a rescindir el contrato con esta empresa. La iniciativa salió adelante pese al voto en contra del Partido Popular. Quizá votó en contra por la vinculación que existe entre MarSegur y Miguel Ángel Ramírez, conocido donante del Partido Popular y amigo personal del exministro Sorio. Miguel Ángel Ramírez, no lo olvidemos, también es el dueño de Seguridad Integral Canaria y su grupo lleva varios meses sin pagar a 550 trabajadores del Metro de Madrid y a más de 600 trabajadores y trabajadoras de las Islas Canarias. Si esta situación existe, es por la reforma laboral y la antigua ley del sector público, que primaba precio por encima de la calidad y, por supuesto, de los derechos. Por eso, la reforma de la Ley de Contratación del Sector Público, gracias a nuestras enmiendas, hará primar a partir de ahora la calidad y los derechos laborales por encima del precio, para poner fin a estas prácticas. Lo malo es que, hasta que ha entrado en vigor, otras administraciones han venido adjudicando contratos de este tipo a empresas piratas. Como siempre, este Gobierno no mira ni por los derechos ni por el bienestar de nuestra gente. Nosotros seguiremos trabajando como hasta ahora, desde el Congreso y desde las calles, para asegurar que se cumplen los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y asegurar también que no se fomenta la contratación con empresas piratas.